¿Pero qué pasa amigos? Sean bienvenidos a otro video. Estamos en el estado de Tlaxcala, un estado que se encuentra cerca de Puebla. Y bueno amigos, hoy venimos a un pueblo que se llama San Luis, que se ubica en el municipio de Tlaxcoclaxcala. Y todo esto que ven es tierras de cultivo, puro campo. Vean ustedes, aprecien este paisaje. Y bueno, les presento un día... No olvides ver el video completo, vale mucho la pena. Y amigos, ahorita estamos en un pueblo, bueno ya, de San Luis. Nos pasamos para la herradura. Y bueno, así se ve el panorama. Hermoso. ¿Qué tal amigos? Estas son tierras de cultivo, solamente de cultivo y al parecer hay gente por ejemplo en este poblado que se llama la herradura es pura gente que trabaja aquí tiene sus tierras sus hectáreas aquí siembran milpa trigo cebada avena y así amigos esta es la milpa y esta es la cebada bien esta y no me puedo meter porque no es mi hectárea ni mi parcela pero a ver ahí está vamos a caminar por acá la herradura y salud y son pueblos o comunidades con puras tierras de cultivo y hay poco poblado en este poco poblado vive la gente que trabaja las tierras miren todas esas hectáreas grandísimas ustedes lo ven son muchísimas y hay un cerro es un tipo con bosque sigan viendo es un tipo de Música Ustedes vean todos esos árboles, las montañas, solo aprecien, vean Música Como les he comentado amigos, que se llama la de Rati Música 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 Música